Muy buena tarde, amable radioescucha, debatero TV. Como parte de Santo Domingo este, he visto con preocupación lo que está pasando. Todo lleno de basura y sin ninguna solución. Las redes han sido crueles y salvajes con el alcalde porque no entienden cómo el ayuntamiento no ha podido solucionar este problema. No sabiendo que el alcalde encontró un ayuntamiento con un desorden que nadie se lo imagina. La mayoría de los contratos de basura ya estaban adjudicados y el alcalde no puede hacer muchas cosas. Los ayuntamientos se han convertido en un problema a nivel nacional porque los políticos están interviniendo en conseguir esos contratos de basura que se han convertido en un negocio. Cada ayuntamiento debe tener su flotilla de vehículos para recoger su basura. Con eso se le da empleo al chofer, al mecánico, al que recoge la basura. Y no dejar en manos de particulares que hagan el servicio que tienen que hacer los ayuntamientos. Es penoso ver cómo el Estado tuvo que intervenir a Santo Domingo este porque la basura se estaba comiendo la población y ya se convierte en un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si se enferma toda la gente de Santo Domingo este, los hospitales no darán abasto. Las epidemias, este mismo azote que anda, se va a convertir en un problema nacional. El gobierno central tuvo que intervenir con diferentes instituciones para sacar de la calle toda esa basura que estaban produciendo rata, moca, gusano. Donde da vergüenza ver en la noticia como una señora tenía en desasosiego porque a la rata, los gusanos se le metían y otro, un grupo de garrapatas que se le metió a la casa y era imposible de suscindir. Cuando un ayuntamiento delega su rol principal de limpieza en compañía, tiende al fracaso. Y mucha gente está incómodo porque veían en el alcalde la esperanza y la salvación de un municipio que siempre se ha manejado mal. Porque los políticos que han ido no han sabido administrar, resolver el problema básico del municipio. La gente pregunta qué va a pasar ahora, después que el gobierno intervino. Se debe mantener la limpieza porque la basura es un problema que hay que resolver. No es un país que tiene una cultura de reciclaje. El ayuntamiento ha dicho que producan menos basura. Pero eso es imposible porque la gente no puede quedarse con la basura en su casa. Tiene que salir de ella. El ayuntamiento debe establecer un calendario de recolección de basuras. Trabajar con la junta de vecinos para juntos resolver este problema que afecta a los municipios. Hay otros ayuntamientos que han dado la talla, pero esto es un problema nacional que tiene que diseñarse. Que la gente tiene que ver el tipo de representante que eligen. Porque el ayuntamiento, los regidores se deben al pueblo y tienen que resolver ese problema básico. No podemos seguir con esta situación que afecta a Santo Domingo Este. Ya la gente está cansado, se le devalúa su propiedad, se enferman, porque nadie quiere ir a un municipio donde el problema básico no se resuelva. En Santo Domingo Este, al ser un municipio tan grande, hay muchos problemas. La recogida de la basura es uno, la falta de empleo, la falta de servicio, de agua. Esto tiene que ver el gobierno para ver cómo ayuda a esta gente. En la actualidad, el ayuntamiento no ha dado pies con bolas para resolver la situación de la basura. Debe resolverse, porque hay una sociedad que está enferma, que se le han disparado los nervios, pensando que se van a enfermar y se ha convertido en un problema psicológico que debe ser resuelto. El ayuntamiento tiene la obligación de resolver esta situación para devolverle la tranquilidad a la gente del municipio y resolver este problema básico que se ha convertido en una epidemia, la recogida de basura en Santo Domingo Este.